Bueno, tengo un bonus track. Para aquellos que les encantó nuestra webinar de Empresas que Cuidan, estoy con los participantes de la webinar de Empresas que Cuidan para hacerles esta pregunta que para mí es súper importante. Porque las personas que están aquí hoy conmigo son justamente los representantes de ocho de las empresas que participan en el ranking Empresas que Cuidan en puestos uno o dos de alguno de los cuatro segmentos en los que dividimos ese ranking. Y en este sentido, la pregunta es ¿Qué es lo que ustedes más buscan y claramente encuentran en sus empresas que los hace quedarse ahí, seguir trabajando ahí, seguir eligiendo la empresa en la que están? A ver, Pamela de Galicia, ¿querés comenzar? Dale, Emi. Mira, lo que más te puedo decir de Galicia es que es una empresa desafiante en la cual obviamente yo hace 14 años que estoy ahí en la empresa y fui pasando por todos los puestos y obviamente desarrollarme profesionalmente me parece atractivo ser escuchados, ser una empresa que todo el tiempo busque la transformación, nada, las metodologías ágiles, una empresa que se reinventa constantemente, con lo cual me parece absolutamente desafiante la cultura organizacional, el obviamente ser personas antes que nada obviamente ser escuchados, aprender del error es fundamental o sea, lo que nos transmiten es aprendamos del error y eso obviamente nos deja enseñanzas la realidad es que Galicia para desarrollarse es una empresa que es excelente empresa para trabajar o sea, yo se la recomiendo a todas las personas porque estoy orgullosa del lugar donde trabajo yo me pude desarrollar profesionalmente, soy escuchada siempre tuve líderes de los cuales los admiro trato de ser una líder también que mis colaboradores me admiren nada, es una empresa también que constantemente nos está capacitando en estos tiempos de pandemia nos estuvo cuidando nada, me parece que eso es lo que hace que yo en mi empresa claramente hace 14 años que estoy ahí que quiero quedarme ahí, me sigo, me quiero seguir desarrollando profesionalmente, así que eso espectacular, la verdad que estar 14 años implica justamente todo lo que estás diciendo, tal cual, exactamente Mariano de Brain Technology Acá estoy Bueno, si te tengo que contar por qué me quedo, por qué elijo en realidad yo elijo todos los días trabajar en Brain por la coherencia eso que hablábamos entre lo que se dice y lo que se hace si uno traslada algo, las respuestas se transforman siempre en hechos la confianza, uno de esos pilares donde la confianza está en todos los niveles tanto en tus compañeros de equipo como en tus líderes y la libertad nosotros no tenemos horarios nosotros no entramos a una hora y salimos a otra hora nosotros podemos balancear la vida personal y laboral como a nosotros nos parece esa confianza que nos dan para organizarnos es lo que me permite a mí cumplir con los objetivos tanto de nuestros clientes como de la empresa y con los de mi familia de poder armar todo el tiempo esa carga de manera equilibrada, digamos es por eso que elijo estar espectacular Janice de Meli bien, yo creo que la elijo y la elijo todos los días porque Meli es un lugar que te invita a ser tu mejor voz a dar el máximo a sentirte vos mismo a estar como en casa mientras emprendemos tomando muchísimos riesgos nos equivocamos y somos exigentes y tratamos de dar valor para nosotros y valor para nuestros usuarios nos ponemos objetivos súper desafiantes las propuestas se escuchan y hay mucha escucha a nivel empresa entonces todo eso lo ves traducido en beneficios y en planes de desarrollo para nosotros los colaboradores y todo esto es lo que hace a la cultura de Meli entonces si lo tengo que resumir en una sola palabra es la cultura para mí es realmente sentirme en un lugar donde donde estoy cómoda donde hay desarrollo donde se puede crecer donde hay muchísimo desafío y a la vez este dar y dar el máximo te permite divertirte también ¿no? ser tu mejor voz genial Juan Pablo desea uno gateway bueno estoy un poco en línea con lo que venían diciendo son muchas cosas igual yo podría nombrar el teletrabajo yo hago 100% home office desde que ingresé hace 6 años ya eso es un punto muy importante para mí porque teniendo mi familia pudiendo compartir tiempo con ellos como también comentaba Mariano creo es un punto medio personal porque no a todo el mundo le gusta ser 100% home office pero yo siempre lo valoro muchísimo para mí es un pilar fundamental como dije antes también la confianza la horizontalidad de las jerarquías sabemos que siempre podemos llamar a cualquiera de los fundadores y plantearles un problema o lo que sea y sabemos que nos van a responder otro aspecto importante es el crecimiento la posibilidad de potenciar tu carrera yo también ingresé haciendo soporte técnico y un día le planteé a uno de los socios fundadores que quería aprender a programar y ellos mismos me fueron capacitando y no solamente en esa formación estrictamente académica sino en compartir espacios de trabajo con personas que son muy capacitadas que te comparten ese conocimiento de hecho estamos haciendo un troubleshooting sobre un problema técnico muy técnico y el desarrollador te comparte la pantalla solamente para que veas lo que estás haciendo y puedas ir adquiriendo ese conocimiento de a poco creo que todas esas cosas hacen además de los beneficios económicos o otros beneficios que tengamos toda esta parte de la confianza y del crecimiento son fundamentales así que por eso lo voy a seguir eligiendo espectacular Laura de HL bueno personalmente hay un montón de cosas que valoro de HL y que me hacen quedarme todos los días pero lo que más me importa dentro de la empresa es la gente digamos el factor humano que existe dentro de HL y eso se da precisamente por todo el entorno que facilita que todos estemos todos los días colaborando con todos tratando de brindar una mano de brindar soporte realmente cuando entré en la empresa lo que más me llamó la atención es el sentido de pertenencia y eso también se da en la poca rotación que hay del personal de personas que hace 20, 25, 30 años que trabajan en la empresa eso evidencia que siempre todos se quieren quedar en la empresa y como les decía me sorprendió y me sorprende todos los días el sentido de la familia somos una gran familia de verdad no es un eslogan no es un speech realmente uno se siente muy cercano de todos y eso a mí particularmente más allá de que obviamente las posibilidades de desarrollo personal las capacitaciones la innovación constante los desafíos salir también un poco de un rol específico como mi caso de ser abogada y tener una expansión en todas las áreas y transversal que eso genera un montón de conocimiento bueno yo el único factor que decisivo a mí es la gente de DHX sin duda espectacular Dani Onapsis bueno yo trato de siempre en las respuestas y en mi vida en general soy de de llevarlo todo a ejemplos o experiencias y creo que también esto que hoy nos junta acá es eso es contar las experiencias de cada uno de lo bueno que es ser parte de las empresas en las que estamos obviamente Onapsis hace un montón de cosas para cuidarnos y voy a repetir algunas cosas que ya dijeron los demás chicos que es escuchar a los colaboradores estar pendientes tener canales abiertos constantemente estar siempre ocupándose de que nos sintamos orgullosos de ser parte y con esto de ser parte y ahí es donde voy a dar el ejemplo es vengo escuchando de gente que hace muchos años que está gente que ha tenido una carrera dentro de la compañía y el mejor ejemplo de lo que es la confianza y de sentirse parte de una empresa o de que te hagan sentir parte es justamente hoy yo hablando con ustedes estando en este evento porque soy una persona que está hace relativamente poco tiempo puntualmente ingresé a la empresa durante la pandemia o sea yo entré en pandemia a ser empleado de Onapsis y ser un colaborador y así todo yo hoy puedo contarles lo bueno y los beneficios y todo lo que lo que me hace sentir ser parte de esta compañía desde desde creo que sentirnos parte de una empresa no es algo que se da porque sí no es fácil de conseguir es algo que se consigue con trabajo y con el compromiso empezando desde el CEO que cuando hace las Tribe Hall que son las meetings a nivel global de la compañía se toma cinco minutos para presentar a todos y cada uno de los nuevos ingresos de la compañía o al CEO Víctor que que en un after virtual apareció y hizo una DJ session para nosotros y eso te hace sentir uno más te hace sentir cercano cercanía familiaridad como todos vienen diciendo así que yo quiero no quiero romantizar un poco las palabras pero estas cosas te acercan te hacen sentir parte y te dan ganas de dar el máximo y te terminan convirtiendo en un embajador de la política en este caso para que la política de Onapsis siga su curso espectacular Juan Pablo de Hilton bueno en particular yo siempre fui un jugador de equipo siempre hice deportes de equipo y me da la sensación que lo que a mí más me atrae de quedarme en Hilton es ese sentimiento de que uno forma parte de algo muy grande pero a la vez el equipo te puede potenciar qué sé yo si yo veo si estás en una cancha de cualquier deporte y ves que el de al lado de tu equipo está corriendo más que vos es como que te sentís sin falta y querés bueno quiero ayudarlo quiero estar a la altura y me pasa eso siento eso me parece que quizás en la vorágine de tener que sacar todo y hacer el trabajo encontramos detalles situaciones en las que tenés un miembro de equipo que te pueda ayudar cuando quizás es de otro departamento de otro rol y quizás no entiende exactamente el qué está haciendo o el por qué lo está haciendo pero vamos te ayudo qué es lo que hay que hacer vamos no hay ningún problema saquémoslo adelante y eso es algo que se nota en los perfiles de la gente que trabaja sobre todo en hotelería pero en particular en Hilton Buenos Aires nos ayudamos nos acostumbramos a ayudarnos y después una cosa que no quería dejar de mencionar entre varias que fueron mencionando los chicos es que hay algo que hace un tiempito nos empezamos a ocupar en Hilton Buenos Aires que me pareció que está muy bueno que es ser buen vecino empezar a ocuparnos de la comunidad en la que estamos y ser buen vecino como sos en casa no poner música hasta tarde o si vas a hacer una joda en casa avisarle alrededor como para que los horarios sean más o menos que nos acomodemos hasta no sé quizás tenés comunidades que nosotros tenemos por ejemplo una huerta orgánica que ayudamos que está muy cerquita del hotel y claramente la situación económica de las personas que están en la huerta es casi su único sustento entonces bueno que un monstruo como un hotel de 417 habitaciones vamos te acompañamos que bueno vamos a empezar a probar compremos tal producto tal producto probamos y me da la sensación que eso de ser buen vecino es algo que en algo tan físico tan geográfico como un hotel ayuda mucho a la comunidad que está alrededor me parece que es importantísimo a mí me encantó y me pareció súper innovador para para todo lo que fuimos hablando de en la previa súper tremendo y Agustín de Stoller bueno qué qué difícil estar último en estas preguntas después de haber escuchado pero bueno bueno la verdad que comparto un montón yo creo que si estamos acá es porque muchas de estas cuestiones de escucha activa confianza independencia de alguna manera en cada uno de nuestros puestos atraviesan transversalmente a todos y es algo que con lo cual todos nos sentimos identificados y insisto creo que por eso también hoy estamos acá pero básicamente lo que a mí me hace seguir en Stoller es la generación permanente de nuevas oportunidades y las buenas experiencias en lo personal me ha dado como digo oportunidades que bueno que no imaginé haber tenido y la verdad que las valoro mucho las he valorado pero como resumen yo creo que la generación de buenas experiencias nosotros siempre hablamos de la experiencia del cliente como una empresa que ofrece servicios y productos al productor agropecuario pero yo creo que la experiencia del cliente interno digamos es una experiencia nuestra dentro de la empresa esa buena experiencia es lo que definitivamente hace que uno siga eligiendo Targano gracias gracias Autín que difícil la tienen las empresas de ustedes chicos porque todos hablaron del desafío el crecimiento palabras más palabras menos todos hablaron de la importancia que tiene esto de estar desafiados todo el tiempo y aprender y aprender a veces en velocidad y en equipo pero también todos tocaron alguna fibra del ADN de la empresa es decir ustedes eligen a sus empresas por esta capacidad que estas empresas tienen de darles la posibilidad de aprender cosas nuevas la capacidad de aprendizaje pero después hablaron de el equipo la gente la experiencia los líderes el ayudarnos la cercanía la familia la confianza como va mucho más allá de solamente la experiencia de aprender y estas empresas evidentemente están como muy afinadas en lo que tiene que ver con talent acquisition y con retención porque si no que ustedes logren poner en palabras lo que es el ADN que ustedes elijan por el ADN es porque ahí hay un fit súper importante en lo que ustedes buscan en sus vidas y lo que esas empresas les dan a ustedes y a mí me impresiona porque va mucho porque es como humanizar el trabajo esto va mucho más allá de mi paycheck esto tiene que ver con qué le pongo yo al mundo a través de mi trabajo y ahí es donde todo se vuelve importante y complejo chicos una vez más gracias por compartir y por compartir de manera tan clara y tan honesta a través de las preguntas que les fuimos haciendo ojalá que esta no sea la última vez que nos veamos y que tengamos oportunidad de seguir trayendo otros temas y discutir otros temas de nuevo muchísimas gracias en nombre de Great Place to Work y en nombre mío desde ya desde lo personal gracias gracias a todos gracias a todos muchas gracias gracias